Ojo malo, nesco nomás Yo no sé de poesía Ahoy, Mixcrab, dices Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo ¿Qué hay, Osman? DJ Mark Bilonio And DJ Ronilo Robles Ahoy, Mixcrab, dices No hay nadie como tú No hay un sustituto Un pase por tuyo que a mi ama Tiene cúcuo En un rato te busco Voy y te corroco Bien No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 Completo como tú Si mañana yo te la busco Y tu muñeco a mi puto No te quiero pa' mi No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú